reverdeció el desierto y eso que no ha llovido mucho pero ahí se pueden ver la hierba que están haciendo ahí se pueden mirarlos el zacate ahí hay un cactus un barril un perro cactus las montañas con nieve la hierba la hierba que está haciendo reverdecer el desierto pues así está de bonita las estas montañas en el desierto reverdeciendo con el canto del pajarito aquí al lado vamos a ver si lo captamos ahí está canta pajarito sigue cantando que cosa tan bonita la planta esta ya tiene sus florecitas ay que bonita las florecitas pequeñitas pequeñitas ahí están ahí tienen los botones son tan pequeñitas las plantas esta que está aquí ya está floreando también ahí están las florecitas pequeñitas super pequeñitas pensé que era manzanilla pero no quién sabe quién sabe cómo se llamará la plantita el desierto verde increíble pero cierto pues mira que están bien verde las plantas y hay bastantes pajaritos cantando disfrutando de la de la naturaleza son los botones donde empiezan a florear las salvias o sage como se les diga todo el botoncito iba a salir una flor hermosa y todo se llena que parece una alfombra aquí mira como las hojas cambian así es el desierto nos sorprende y nos muestra su hermosura para presentarnos en una forma al creador está este sacatito que está aquí estamos viendo que tiene sus florecitas blancas muy diminutas muy pequeñitas muy pequeñitas pero está lleno de florecitas están debajo de una gobernadora aquí está la gobernadora también ya parece que va a empezar a florear pero como la gobernadora le protege del sol está hermosa está hermosa aquí debajo miren las florecitas que tiene diminutas pero están hermosas claro que la cámara no hace justicia no se ve igual con la cámara que con la vista aquí nos encontramos un laguito no sabemos si sea natural o artificial pero ahí está ahí está el laguito nada más que se me desenfoca no podemos entrar está cercado pero ahí está miren nada más que no se logra apreciar mucho porque está nublado está bastante nublado entonces no hay mucha luz pero ahí está pero ahí está el pequeño laguito todavía no se ponen las de estas pero no pero más vale ahí viene se aventó mira ya se ya empezó ya se mira mira ya era ahí está miren just in time a ver cuánto duran es para pasar nueve y cinco nos dijeron adiós nunca nos habían saludado otra nueva experiencia ya va a terminar de pasar el tren miren allá está en la montaña con nieve y aquí está el tren cruzando termino de pasar qué cosa más hermosa nos encontramos en el desierto una planta llena de flor o es una comunidad privada no podemos entrar porque es comunidad privada allá allá hay una construcción una construcción es nueva no podemos entrar es todo lo que podemos grabar pero allá al fondo están las casitas qué cosas tan bonitas las florecitas en racimo dan las flores está grande y es como enredadera ¿verdad? qué cosas tan bonitas así de hermoso está esto en el desierto jamás las había visto jamás las había visto las hojitas las hojitas la forma que tienen las hojas ahí ahí tiene la semilla ahí tiene la semilla a ver voy a ver si se puede ahí está wow qué hermoso está como bien espinosa está espinosa quién sabe si está espinosa pero se ve bueno vamos a ver la que está seca y ese es otro tipo de flor y ese es otro tipo de flor ¿verdad? sí es diferente a la que tiene y con la fruta acá está la fruta a ver a ver déjame ver no la capto ahí está ahí está a ver déjame qué cosa ¿está espinosa? no está suavecita ahorita he visto cuando está seca ya seca ya seca ¿verdad? ajá aquí está la enredadera pero seca no tiene no tiene vida ¿no es igual? ¿es otra? es otra clase de de enredadera debe ser la semilla ¿verdad? era la semilla entonces estamos confundidos pensamos que era la misma pero esta ya se secó está floreando qué hermosas las florecitas de la gobernadora no tiene muchas tiene poquitas pero me encanta ver las flores aquí hay bastante sacate verde así que los si los cimarrones bajan para acá pues tienen bastante alimento wow ahí está el arroyito seco pero no lleva agua pero el arroyito ahí está qué hermoso se ha de mirar cuando lleva agua ahí hay huellas sí allá hay huellas de cimarrón ¿no? mira wow qué de rocas hay aquí rocas gigantes y allá hay plantas de toroache con flor están bastante retiradas ese es el pueblito donde no pudimos entrar porque es privado es comunidad privada el panorama que tienen ellos aquí las rocas montaña de rocas rocas gigantes aquí están las las salvias esas rocas tienen una cueva montañas rocosas vamos a hacer un paneo para para que veamos todos donde andamos incendio el que hubo aquí porque aquí hay carbón están carbonizadas pero lo hermoso de la naturaleza es que están reverdeciendo ahí está esa y acá está esta otra y ahí hay otra todas esas están reverdeciendo que plantitas serán esas mira que verdes están acá está otra más grande sí verdad ya la frontera entre el desierto y la las montañas de pinos la sierra mira esa piedra tiene un este esa que está ahí tiene tiene saliente ahí está grandísima la roca esa está pesada la la caminada pero esas son las las rocas estamos viendo que que es cebollas wow ahí está el toloache miren que hermoso de verde que está yo he visto unos con las flores blancas pero que este tiene las flores moradas en la en la punta y todas las flores que va a dar que cosa más hermosa a ver esas wow grande grande la flor y va a dar muchísimas lleva muchos retoños pero las hojas están tienen pintas pintas amarillas wow yo nunca había visto un toloache así siempre los he visto verdes pero un verde más más claro y este es un verde oscuro no 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 está increíble las flores están hermosas lejos no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video